Buenas tardes, el plan del condado Contracosta es comenzar a vacunar a estos adolescentes en algunas de las escuelas a partir del 18 de mayo, es decir, el próximo lunes. Ya hay varios centros escolares inscritos para funcionar como centros de vacunación. También hay otros condados que están siguiendo esta misma dinámica y padres de familia preparan a sus hijos para este paso. Mi hija que tiene 15 años y ellos tienen un poquito de miedo, pero yo creo que es mejor vacunarse a que no. Entonces me vacuno, pero realmente yo no creo que es necesario, pero si ella quiere, entonces yo le hago. En esta discusión se encuentran varias familias ahora que la vacunación en adolescentes de 12 a 15 años podría autorizarse por completo esta semana. El condado Contracosta ya está planificando llevar la vacuna directamente a las escuelas para agilizar la jornada en los 63 mil adolescentes de esas edades. Alrededor de 18 escuelas funcionarán como sitios de vacunación, dijo la superintendente escolar de Contracosta. Personal del condado y Kaiser Permanente se encargarán de administrar las dosis. Esta dinámica en las escuelas está lista para comenzar el lunes 18 de mayo. En los próximos días, el condado dará a conocer el listado de planteles que participarán. Estamos trabajando con distritos escolares en todas las zonas del condado. No solo vacunarán a sus alumnos, sino también a sus familias. Por ser menores de edad, necesitarán el consentimiento de los padres o tutores legales. En el condado Contracosta habrá varias opciones para girar el permiso. Idealmente, queremos que el padre vaya con el niño y firme el consentimiento, pero las escuelas también recopilarán las notas firmadas. De igual manera, el adolescente podría llamar por teléfono a sus padres en el lugar de vacunación y nosotros aceptaremos el consentimiento de forma verbal, dijo. El condado Marín también está listo para habilitar 11 escuelas que colocarán las dosis contra el COVID-19 a partir de este viernes. El objetivo de la superintendente escolar es lograr que la mayoría del alumnado se vacune antes de que termine este año escolar. Y ante la pregunta de si la vacuna contra el coronavirus podría volverse requisito para regresar a la escuela el próximo año, educadores creen que por ahora no, ya que la vacuna solo está aprobada para uso de emergencia, así que colocársela seguirá siendo opcional. Bueno, vale hacer énfasis en que en el condado Contracosta comenzarán a vacunar a los adolescentes a partir del martes 18 de mayo en algunas de las escuelas. Hay que también rectificar que los CDC aún no han aprobado este requisito, es decir, todavía estamos esperando la aprobación final de ellos. Se espera que se reúnan mañana y entonces que la decisión, si es que pasa, la den a conocer el jueves. El Departamento de Salud de San Francisco dijo que también están en pláticas con su distrito escolar para aplicar esta misma medida. En vivo desde Concord, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.